Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Jonathan Larsson. Tengo 29 años. Trabajo en la cafetería Mundans. La cuenta. Un segundo. ¿Es necesario reservar? No, no es ne... Somos una cafetería. Tengo una obra musical. Hola, niño genio. Que he pasado los últimos 8 años de mi vida escribiendo. Se está yendo. Será rico y famoso. Y reescribiendo. ¿Ya pudiste? Ah, estoy a punto. Y reescribiendo. ¿Puedo irla? Sí, un día de estos. ¡Ocho años! Y el reloj sigue corriendo. Tic, tic, tic. Tienes que preguntarte, ¿te estás dejando guiar por el miedo o por el amor? ¿Miedo? ¡100% miedo! No sé de qué se trata la obra. ¿Por qué do we play with fire? Total, si el taller pasa y no cambia nada. Entonces, ¿qué, Jonathan? Quizás estoy que pierdo mi tiempo. ¿Sabes cuántos Jonathans Larsons hay? Uno. Me estoy quedando sin tiempo. Fui al funeral de 13 amigos el año pasado. Y nadie hace lo suficiente. Yo no hago lo suficiente. Intenta escribir sobre lo que conoces. Sería una tragedia renunciar a lo que entiendes. Y no importa lo que pase. No te rindas, ¿sí? No te rindas, ¿sí? No te rindas, ¿sí? Gracias por ver el video.